La primera de todas, dice, la amenaza de Ábalos a Sánchez sobre los movimientos de Begoña y sus ex en Marruecos. La primera de todas. La prensa francesa vincula los negocios de Begoña Gómez con la cesión del Sáhara a Mohamed VI. Hispanidad. Fran Sor vincula los negocios de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con la crisis de Argelia. Sánchez y su mujer acumulan cinco viviendas, dos de ellas pagadas con dinero de los prostíbulos de su suegro. Esto lo pone OK diario. Pedro Sánchez coloca a su mujer en el Instituto de Empresa. ¿Qué currículum tiene? Críticas contra Begoña Gómez por dirigir una cátedra de la Complutense. María Begoña G. Así vende su currículum en LinkedIn, la esposa de Pedro Sánchez. Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, sale del Instituto de Empresa para abordar una nueva etapa profesional. Begoña Gómez, directora de una cátedra de la Complutense sin ser licenciada y sin protestas en contra. La Complutense debe explicar la docencia no cualificada de Begoña Gómez. Castel dice que la designación de la mujer de Sánchez como directora de una cátedra corresponde a la Universidad Complutense de Madrid, según la ley. El misterioso currículum de Begoña Gómez, ni rastro de sus publicitadas titulaciones académicas. Síndrome Cifuentes, la mujer de Pedro Sánchez consiguió su título universitario con 14 años. Esto es increíble. Escándalo, Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez le llueven los cargos sin tener título oficial. A ver si no lo ponen ahí en pantalla, el escándalo. Bueno, Sánchez, en definitiva, amigos, ¿esto qué es? ¿Esto es una broma macabra o qué? Que no estamos hablando de la señora de limpieza, estamos hablando de la mujer del presidente del gobierno, que está haciendo una cátedra sin tener la titulación adecuada. Pero claro, viendo de dónde viene Sánchez y su famoso doctorado, pues todo queda en casa, señora Cabello. Es que esto, es que es una vergüenza, o sea, yo ya es que no tengo palabras. Esto se sabía desde hace mucho, esto está saltando ahora, pero esto era conocido, o sea, no son noticias de hoy. Y parece que estamos adormecidos y que no pasa nada y que la mujer del presidente, pues aquello, ¿cómo era? La mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino parecerlo. Pues en este caso es que no han tenido ningún interés en que lo parezca tampoco. Yo no sé cuáles son las actividades de Begoña Gómez, pero efectivamente han sido lucrativas, se está teniendo un éxito profesional inmenso y todo conlleva o todo nos hace pensar que tiene mucha relación con su marido, claro, evidentemente, que es el presidente del gobierno, que es el que tiene la capacidad, que no se nos olvide, de tener el presupuesto de los españoles a su disposición para hacer un montón de cosas. Y entonces, esto es una suposición, pues si tú organizas una cena y entonces vienen unos amigos, le cuentan a Begoña Gómez un gran negocio y luego ella se lo cuenta a su marido y dice, oye, y que ponga un dinerito aquí el ministerio, que ponga, pues es que a mí me pega que eso podría ser. ¿Y por qué no lo voy a pensar con este currículum? ¿Por qué no lo voy a pensar como española? Es que tengo todo el derecho del mundo a pensar que esto no es normal, que todos conocemos lo que tiene que estudiar cualquiera, el esfuerzo que tiene que poner alguien que quiere montar un negocio, las trabas burocráticas y luego otra cosa. ¿Y Hacienda? ¿Y Hacienda no dice nada? Porque hay que recordar que hemos perdido, porque negoció el señor Pedro Sánchez, la entrada de Calviño en el Banco Europeo de Inversiones y hemos perdido para Madrid la sede de la agencia contra el blanqueo de capitales. Pues es que es lógico que no la quiera, no nos ha apoyado el presidente del gobierno, pero ¿cómo va a querer una sede? En fin, con estas evidencias que cuanto menos, cuanto menos, hay que investigarlas. Es que no es normal. Esto cualquiera que sepa un poquito de cómo funciona la economía, sabe que esto no es normal una señora que no tenía actividad empresarial y que sin actividad empresarial, porque que se sepa no tiene ninguna empresa, sino que ya asesora las empresas, bueno, pues presentándole a su marido.